El programa Todos con Viña La verdad que no me gusta pronunciarme por uno porque yo creo que de verdad todos los días van a ser entretenidos, todos los días va a estar muy bueno, pero yo creo que el favorito mío en esta oportunidad es la competencia. La competencia yo creo que tiene canciones de la historia que todos vamos a recordar, que todos vamos a cantar y por eso yo creo que la competencia nos va a entretener muchísimo. El festival siempre sigue siendo bueno para Chile, yo creo que por muchas cosas que se reformulan el festival va a seguir siendo muy parecido porque es lo que le gusta a la gente, a la gente le gusta ir, pasarlo bien, bailar, cantar, distraerse, estar hasta altas horas en la noche, que eso es lo que yo siempre he luchado para que no se corte antes porque es una semana de fiesta para Viña del Mar y por eso que yo creo que tienen que haber cambios seguramente, pero yo creo que no puede... Y eso es todo lo que nos contó la alcaldesa de Viña del Mar, la tía como todos las conocen aquí en Viña del Mar. Bueno, nos encontramos hoy en otra cápsula y no te pierdas otro nuevo capítulo de Todos con Viña, aquí en Canal Mastos Santiago. Todos arriba, todos arriba, a bailar, vamos juntos. Todos arriba, a bailar, vamos juntos.